... Durante la segunda quincena de marzo, el país se vio conmovido por una acelerada serie de acontecimientos que no obstante la inquietud que provocaron, dejaron una consecuencia de esperanza. La misma, sin lugar a dudas, abre un nuevo y auspicioso panorama para el futuro político de la nación. ...marina, ejército y aeronáutica, unidos en sus decisiones a través de sus comandantes en jefe, ofrecen un punto de partida que debemos tener en cuenta. Porque esa unión, esa cohesión, ese coincidir de opiniones y deseos, no solamente hace la fuerza necesaria para lograr una salida, sino que invita con valor de alto ejemplo a la tan deseada concordancia que debe primar en nuestra patria. Evidentemente la declaración de fe de este nuevo paso para hallar soluciones a los problemas del país se concentra en las palabras del presidente de la junta de comandantes en jefe pronunciadas al reasumir ésta el poder político y el gobierno de la nación argentina. ...de comandantes en jefe. En virtud de las responsabilidades y atribuciones que determinan los documentos rectores de su accionar, ha debido reasumir el poder político del Estado para asegurar el logro del objetivo fundamental de la revolución. Crear las condiciones indispensables para el pleno restablecimiento de las instituciones democráticas en un clima de libertad, progreso y justicia. Este objetivo solo lo alcanzaremos si estrechamente unidos. Ciudadanía y fuerzas armadas galvanizamos nuestros esfuerzos en la gran empresa nacional que reclama la dignidad de los argentinos. Por ese motivo, convocamos hoy a todo el pueblo argentino, sin limitaciones ni exclusiones, a participar activamente en la tarea de encontrar y concretar la solución de los problemas del país a través de un acuerdo amplio y generoso que supere las antinomias del pasado e inicie una nueva etapa promisoria en la historia de la República. La Junta de Comandantes en Jefe se compromete en este acto trascendente a materializar con sus actos esta firme resolución. Para ello, pedimos fe a nuestros conciudadanos y a Dios que nos ilumine en nuestras decisiones y nos haga dignos de la confianza que solicitamos. Nada más. A buen entendedor, pocas palabras. Evaluando severamente las mismas, es real que nos encontremos con la certeza de iniciar una nueva etapa que tanto necesita nuestro país para el avance de su futuro económico y para el equilibrio de su situación social. Tres comandantes en jefe simbolizan con su actitud un deseo popular de unificación, de ajustar las acciones para un logro sano que únicamente se conseguirá enfrentando los inconvenientes hombro con hombro. El presidente de la nación ejerce la responsabilidad directa del porvenir argentino y nosotros también, otorgándole la comprensión que el intento merece. Está en juego la dignidad del país y al existir unanimidad frente a la responsabilidad de gobernar y de encontrar soluciones por parte de las tres armas, debe reforzarse esa manifestación con la unanimidad del pueblo para llevar a buen puerto esta empresa de terminar de una vez por todas con los errores y con las aventuras que deterioran nuestra hermandad, nuestra economía y nuestra imagen internacional. Es necesario dejar de lado las frustraciones y todo aquello que no debe volver a suceder. El país entero lo quiere. Un país extenso, bello, cuya variedad de paisajes y de climas corre pareja con la diversa gama de posibilidades y de hechos que a través de la industria y el comercio lo impulsan hacia la solución de su problema económico. Un país cuyo capital humano exige la lucidez necesaria para nivelar en concordia su panorama social. Todos nosotros pertenecemos a la nación. Todos nosotros somos parte activa de la nación misma. Por eso debemos pensar seriamente en su porvenir y debemos atender a todo aquello que nos parezca bueno para poner fin a todo aquello que nos sumerja en la inoperancia, en el odio y en el retroceso. Uno a uno debemos plegarnos a los intereses de todos para que podamos responder buenamente al derroche de posibilidades que nos ofrece nuestro suelo. Tenemos ya la suficiente madurez como para enfrentar la hora de las buenas decisiones. De este modo nosotros, con nuestra juventud, con nuestra niñez de hoy, nos encontraremos algún día pronto en la tierra de paz que quisieron nuestros mayores para todos sus descendientes. Esa tierra de paz, de amor, de trabajo que todos sin distinciones reclamamos. Esa tierra de paz que hoy vislumbra la esperanza de ser definitivamente el sueño común pero cumplido en toda su necesaria realidad. Que la libertad y la justicia nos amparen y que la fe de todos ilumine nuestras acciones en bien de este inmenso hogar que es y debe ser nuestra inmensa patria. Gracias. 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 Gracias.